Buenas tardes amigos del periódico noticias, nos encontramos en Carrillo Puerto, justamente sobre lo que es la calle prolongación 18 de marzo, esto entre avenida 5 de febrero y espuela del ferrocarril, reportándoles desde este sitio sobre un aparatoso percance en el cual está involucrado un automóvil de la marca Audi y un Chevrolet, los cuales colisionaron el vehículo Audi y se proyectó hacia el lado izquierdo, golpeando también contra un poste, el cual como alcance a apreciar se quedó derribado, ya en el lugar personal paramédicos del grupo ABC Emergencias han descartado personas con lesiones de consideración, y evidentemente se está a la espera del arribo de Seguridad Pública Municipal para que se tome conocimiento, e igualmente de las aseguradoras para que se hable en cuanto a los daños materiales ocasionados, repetimos, en el percance ocurrido en la avenida 18 de marzo entre 5 de febrero y espuela del ferrocarril. Y bueno, pues sin más por el momento nos despedimos, que tenga buena tarde.